Dos días después Hostia, esto es una pasada señores Esto es una pasada señores Esto, esto es una pasada Historias que marcan, eh Joder, no nos esperaba nada Que el padre, madre mía Dos días después, eh Y el niño sigue con la careta, tío No, hombre No podemos parar aquí Pero tenemos que seguir No poteas, ¿ok? ¡Vamos! Pero... Pero... Mis brazos realmente sufren Estas pasadas Hemos estado caminando por cuatro días ¿Qué? Solo dos No incluso intentes esa mierda Hostia, tío Y mi back hurts de dormir Under esa estupida Brita Sí, así es mi Estaba también Estaba ahí, también Just... Knockla Esto es como la gente campan en los bosques No es como estar... Estar en casa O... O en tu habitación Esto es... Una... Una verdadera aventura ¿Verdad? ¿Qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en el camino ahora? ¿Qué pasa en el camino? Daniel... Come on... We gotta go ¿Qué pasa en el camino? Leshon Doesn't he want to go camping, too? Yeah... But I told you that... He can't I told you Okay? Ok, pero estoy muy cansado de caminar Hey, al menos no tenemos que ir a la escuela en el domingo, ¿verdad? Sí Mira, todos van a estar tan contentos cuando se encuentran cómo pasas de caminar ¿Verdad? 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 ¿Verdad también? ¿Verdad? 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 Me alegro de haberle dado el abrazo al padre, ¿te acuerdas que tuvimos la lección de no darle el abrazo y tal? El último abrazo, si no hubiese matado me habría arrepentido ¿Y ahora qué será de esta gente, tío? ¿Qué pasará? ¿Volverán? ¿Cómo me vivirán ahora? No sé, tío ¿Volverán a ver a sus antiguos amigos? La careta Uy, 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 uy Ahora es cuando comienza lo bueno No sé, eh Ustedes que creen que será de nosotros ¿Qué haremos? ¿Nos vamos a alejar de nuestro pueblo, de nuestra ciudad? ¿Nos vamos a alejar de nuestro pueblo, de nuestra ciudad? ¿Vamos a alejar de nuestro pueblo, de nuestra ciudad? ¿Verdad? ¿Verdad, no? ¿Verdad, no? ¿Puedes correr? Hostia no Tenemos un coche, ojo eh A ver ¿Que toma más conduce? ¿Que cojones? ¿Que cojones? ¿Que cojones? ¿Que cojones? ¿Que cojones? Un coche eh Ojo eh Comida eh Uff, cogerlo no Comprar uno, despues Vamos a llevarnos este, este No me fio de ese chocolate eh Eh, te lo prometo Pero este no nos vamos a llevar ese eh Te lo prometo que cuando lleguemos Porque sino al final Hostia Esta decisión no va a perjudicar eh Como se me muera de hambre Vamos a entrar por aqui eh Ve a ver Daniel Vean este marco en el árbol ¿Que es eso? ¿Que graffitis? No exactamente Se llamaba un trailblazer Y la gente usaba a ponerlo para dar direcciones ¿Como el GPS? Si, seguro Justo Un poco más antiguo ¡Escuchamoslo! vamos allá, así los signos vale el letrero, vale tenemos que revisar todo no nos vayas que te vas a coger vas a coger sida ahí dentro seguramente en un árbol si mejor no porque si eso huele a mierda puede coger sida hay que comer en el campo vale tenemos sping trail o picnic area eeeh picnic suena mejor no? vamos a la parte del picnic sobre eso no creo que Daniel se entiendra lo que va a pasar osea que si te quieres comer las vayas yo no me voy a empe ولا que paso no, no, no te lo toco más no, no estas no No Que esa no Esto que? Esto es comida Cartel sobre animales salvajes Ojo eh Ojo eh Bueno, espero que nadie viene aquí para el picnic Bueno, eso es bueno para nosotros No camping No camping Algo pasa aquí eh No feed No disturb Los animales ¿Qué tipo de animales? Como bears O coyotes O Más bien ardía el conejo Vos estamos en milator rollo Para que no tengas tanto miedo Un mapache, bueno Bueno, un mapache Un momento Dejá Disse Un mapache Uh, Raccoon Ahora aparece un oso y su goma El racoon se romperá Vamos hermano Parece ser que esta oscureciendo poco a poco Lo habia visto yo primero niño Lo habia visto yo primero niño Encontrará porque estará dentro de un puto oso Esa es un puto De momento estamos perdidos Nuestro padre esta muerto El vecino esta en el hospital Nos hemos ido de nuestra casa Hay que dar esta hambre no? De momento estamos perdidos Nuestro padre esta muerto Osea estamos ahora mismo en la mierda Y no puedo correr o que? Estoy tratado a correr pero no puedo eh Escucha al niño Donde esta? Donde esta el puto niño tio? Ah mirate aqui eres un zoo normal Tima que te vas corriendo coño Ojo eh Esta meando o que? Te gusta no? Por haberte escapado Por haberte corrido por ahi Por haberte ido por ahi eh Ojo eh Oooo Parece como una cava Bueno Es un poco esposo No Actualmente Es perfecto Es un poco perfecto Lo sabía que iba a ser eso eh ¿Por qué? Para nosotros man No hay que irnos ¿Por donde estarmos ahí? No sé Vamos Daniel Mira Esto podría ser Nuestra secreta es Hmmm..... Podemos luchar contra reales o aj governors con algunos perros buenos Si Cool En ese caso definitivamente tendremos que pegar un fuego a partir de primer discuss ¿Cierto? ¿Cierto? Sí No puedo correr Si no me deja correr, este juego no me deja correr Mil Madrid intento correr pero no puedo correr Yo, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de mover esta parte, para proteger la base Buena llamada, aquí, déjame tomar este lado ¿Lo has visto? Lo veremos, adelante y... Se va a caer, tío O se mete una hostia ahora Vale, bien Bien, tenemos nuestra base hecha Aquí no hay tiburón, aquí no hay tiburón Hay un salmón como mucho aquí ¿Qué cojones? ¿Eso qué es? ¿Han visto eso en el agua? El agua, el agua, el agua Lo salpico No, animal, joder Lo quería salpicarte Lo quería salpicarte Que si, voy con el niño, voy con el niño, hostia, voy con el niño, coño Lo que este tío no corre, no sé por qué no corre Puede ser mutando, que eso nos muere, no, no A la izquierda hay un pescado, eh ¿Puedo probar? ¿No has perdido las piedras? Sí... Pero... Hace mucho tiempo con eso Ok... Entonces, mirá Mirá Si, ven Eso es un bólder, no una roca Es un bólder Es un bólder como este Mira mi mano ¡BOOM! Yo soy... He dicho lo mismo que ha dicho el chiquillo, tío No sé por qué miedo, eh Qué miedo, eh Madre Me gusta esto porque... Profundizamos mucho, profundizamos mucho en los personajes, eso me gusta, eh Me intento otra vez Venga otra vez Venga otra vez Venga otra vez Otra vez Venga Venga Joder machete Otra Lo va a conseguir, lo va a conseguir, eh Vámonos Vámonos Lo consiguió Let's go Hostia Eso nos va a repercutir Cada vez que nos sale el lobo abajo a la derecha Nos repercute en el futuro La noche se acerca, señores Ay, que el niño tampoco es tan frágil, coño Vámonos a ver La noche El paquete de papas, ¿no? Ahí está Madre mía Madre mía Ah, 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 ah Voy a mandar al niño Lo sé Mira Un full moon Ooooo Ha, ha, ha No es bastante full todavía, wolf boy ¿Crees que hay werewolves en realidad? Eeeeh Nosotros somos los lobos O claro que existen Bueno Bueno Vamos a morir, eh Vamos a morir todos, eh Vamos a morir todos, eh Vamos a morir todos Carter Sin dinero Sin nada Sin cobertura Joder, macho, estamos en la mierda, tío Vamos a dormir, ¿no? Vamos a dormir Vamos a dormir Nooo Me cago en la puta Bueno Nooo Me cago en la puta Bueno Ah, no vale, se va para allá, pensé que se iba No lo mandé No, bueno Bueno Algo pasa, eh No aparece Ah, gracias a Dios Madre Son Sean He oído algo Bueno 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 Pues a dormir A ver A ver No se pueden dormir a esta gente No se pueden dormir a esta gente No en esta ronda Es mejor que la frontera, ¿verdad? Mucho mejor Ahora tenemos un fuego real Y una base segura ¿Pero el fuego no va a pasar? ¿Van a dejar el fuego ahí? Para que se vea toda ¿Verdad? Sí, eres como un... Un experto real en la naturaleza Hmm... Eso es genial No, no quiero... A abrir tu boca A dormir Venga, a sobarla Especemos que no pase nada por la noche Creo que no va a pasar nada esta noche Creo que no vamos a despertar Y ya está A medida que vayan pasando la noche Supongo que... Ojo pues, nada Va a pasar algo ¿Qué cojones? Cuósigos de 8 Cuósigos Llevate Cientos Cuósigos de 9 Quéunas Ciudad